Un crimen artero se consumó en pleno centro de Jamiltepec. La víctima fue la esposa de un exdirector de Seguridad Pública de ese municipio. Sujetos no identificados atacaron y privaron de la vida a Verónica Baltazar Narváez, de 34 años de edad, esposa del exdirector de Seguridad Pública Municipal, Miguel Calderón Cisneros. La vicefiscalía de Justicia en la costa abrió una carpeta de investigación con relación al asesinato de la mujer ocurrido en la calle Vicente Guerrero, en pleno centro de la población. Con información de MVM Televisión.